¡Holi! Bienvenidos una vez más a mi canal y a un vídeo nuevo. En el vídeo de hoy se me ha ocurrido la idea de hacer el unboxing con vosotras de los packs de Navidad que yo me he comprado. Los voy a abrir, quiero probar los productos y además también pues hablar de qué me ha parecido, qué ha valido la pena, qué no, de los precios, etc. Me hace mucha ilusión porque hay cositas que me he estado reservando porque las quería probar en cámara y es que... ¡Ugh! Todos son muy cucos, todos son muy cucos. Pero primero que nada, como siempre, voy a encender una velita con vosotras y esta vez voy a encender desayuno en Central Perk de Book and Glow porque hoy hemos recibido tristemente la noticia de que ha fallecido Matthew Perry, que es el actor que le da vida a Shender Pink de la serie Friends y no voy a negar que me ha pillado la noticia, me ha afectado, me ha afectado porque cuando le coges cariño a un personaje y que la persona que lo interpreta fallece, ha invadido mi cuerpo la tristeza un poco de que es una persona joven pero evidentemente ha tenido problemas de adicción toda su vida y yo creo que estas cosas pasan factura en la salud y nada, encendemos una velita en su honor y que descanse en paz. Pero en este vídeo hay muy buenas vibras porque ya os digo que ya se respira la Navidad. Tengo que decir que me corta un poco el rollo que el otoño haya pasado desapercibido, no me parece justo, no me parece bien yo todavía estoy con mi decoración Pumpkin porque todavía no ha pasado ni Halloween, te quiero decir, ni la castañada es que hemos pasado el otoño un poco así por alto y es mi época favorita del año creo que ha influido también de que hemos pasado todo el otoño a 30 grados el cambio climático, oh my god, es que que agobio, que agobio de verdad y tú me preguntarás, pero a mí tú no tienes calor con esta cosita así tan borreguitosa un poquito, un poquito porque en Barcelona no ha llegado a ser frío creo que ya en Madrid y otras comunidades autónomas ya os llega el fresquito en Barcelona eso todavía no ha ocurrido pero yo ya estoy viviendo mi fantasía otoñal un poco entrando así en el invierno, ¿no? y me he comprado esta chaquetilla en Oixo de borreguito, mirad que fantasía y la voy a disfrutar, aunque me hace, no pasa nada porque es que encima la vela emite un calor no pasa nada, yo me siento buenísima bueno, lo que os decía, que la Navidad ha llegado en Octubre ¿y qué vamos a hacer con ello? que es que los packs de Navidad, los chulis, se lanzan en Octubre y luego desaparecen no vengas a Diciembre a Sephora a comprar un pack de Navidad de Rare Beauty o de Charlotte Tilbury querida, no a mí me parece muy mal, porque digo, a ver, señores, por favor me parece un poco adelantado todo pero bueno, así funciona el capitalismo, ¿no? entonces, yo me he hecho con algunos packs que me parecieron bonitos que pensé que las tallas pequeñas podría utilizarlas de viaje aunque sean productos que ya tengo en mi colección la mayoría no, ¿eh? la mayoría no son productos que tengo pero la verdad es que los packs me parecieron preciosos este año han habido packs muy bonitos pero creo que también los precios están ahí un poco cogidos con pinzas pero bueno, vamos a hacer el unboxing porque tengo varios packs voy a empezar con el de Real Techniques que es un pack de brochas os voy a pedir perdón por el aspecto de mis uñas me las he cortado las acrílicas largas y aún tengo un poquito de acrílico y me las he pintado por encima para que no se vieran feas pero ya se está descascarando un poco la pintura en fin, que la semana que viene me arreglo las uñas, ¿vale? pero esto no puede parar porque yo no tengo las uñas arregladas, ¿vale? como os decía, he comprado este pack de mini brochas de Real Techniques que me ha parecido primero que nada precioso porque el color rosa fucsia intenso me llamó muchísimo la atención me pareció precioso y como regalo de navidad me parece un detalle súper bonito para alguien que empieza a maquillarse que no tiene brochas guays que de repente, pues oye, queréis regalarle algo chuli que ya lo introduzca en el mundo de las brochas no sé, que tenga algo nice para maquillarse me parece un pack precioso trae tres brochitas y la típica esponja de Real Techniques y su precio a mí me costó en Primor 12,99 en este caso se me hace un precio bastante justo por lo que obtengo y ya os digo que yo este verano me compré este pack de aquí que es bastante similar a este rosa este pack no es una edición limitada lo podéis encontrar en cualquier momento del año y oye, me lo he llevado ya varias veces a Madrid aquello que tengo estos viajes express por formaciones de séfora o lo que sea o visitar a mi hermano o lo que sea y también las he podido meter con facilidad en mi neceser de la mochila del máster para una ocasión en la que sé que por ejemplo he quedado para hacer un café después de clase y quiero retocarme los polvos o lo que sea tener una brochita que me quepa perfectamente en el neceser y no ocupe mucho espacio ni peso en la mochila me pareció estupenda y ya os digo que este pack rosa precioso por 12,99 se me hizo una excelente opción lo voy a abrir porque tengo las brochas sucias y os quiero enseñar pues otros productos mirad para que veáis que la suavidad de estas brochas me sorprende incluso las noto más suaves que las normales pero ya os digo que muy chulis es que estas me van muy bien porque con estas yo me hago polvos bronceador, colorete con esta yo la verdad es que le saco mucho partido en un solo maquillaje luego tenemos esta chiquiwini que me parece preciosa pero es perfecta para iluminador incluso colorete incluso también para sellar debajo de la ojera no sé esta vez yo creo que el pack lo que me decidió comprarla fue esta porque se me hace muy útil también pues ya lo digo para zonas más precisas y por último esta brochita bebé que es la verdad es bastante básica ya te digo que con esto no te vas a poder hacer un smoky pero creo que para aplicar yo que sé una twinkle twinkle para difuminar un eyeliner así tontorrón con lápiz para difuminar un poquito también aquí en el párpado inferior no sé es bastante básica pero te puede salvar un make up de ojos sencillito y por último la esponja clásica de Real Techniques que nunca falla el siguiente pack que os quiero enseñar es este de Charlotte Tilbury que este yo lo he pedido a la web de Charlotte no lo he comprado en Sephora porque este pack no se vende en Sephora España el que ha llegado a tienda a Sephora es el que trae el colorete en el tono Pinkgasm y el iluminador en el tono Spotlight este es diferente y trae el colorete Pillow Talk mate y el iluminador Pillow Talk en talla mini que sí se vende de forma individual en España me he comprado este pack porque desde que se lanzaron los coloretes con acabado mate de Charlotte Tilbury el tono que más me llamaba la atención era este Pillow Talk que es exclusivo de su web no llega a España a España han llegado el rosadito el rojo y el que es más naranjita pero el tono Pillow Talk no llega y a mí me hacía curiosidad y cuando vi que habían lanzado el pack de mini dije pues prefiero tenerlo en mini que en grande y como yo no tengo en mi colección el iluminador en el tono Pillow Talk dije mira no tengo ninguno de los dos productos se me hace muy mono el pack vamos a probarlo además aproveché mi propio código de descuento afiliado que tengo en la página web de Charlotte que os lo dejaré por aquí que es AMI FA08 algo así y es un 15% en primeras compras en la web de Charlotte Tiburie ni confirmo ni desmiento que cada vez que compro me hago una cuenta nueva para yo poder aprovechar mi propio código de descuento que queréis que os diga vamos a abrirlo porque tengo muchísimas ganas de swatchear sobre todo el tono del colorete mirad por favor que cosa más cuca se me hace súper bonito para que tengáis de referencia el tamaño de los minis aquí tenéis el tamaño original y este es el pequeño que trae 5 mililitros en cambio el tamaño original trae 12 mililitros aquí tenemos el tono Pillow Talk ufff que pintaza amiga como sabéis la línea Pillow Talk tiene esa combinación de tonos amarronados con un punto rosa nude que la verdad suele favorecer bastante a mí por ejemplo en los labios no me encanta la barra de labios en el tono Pillow Talk no me acaba de gustar pero porque sabéis que me cuestan los rositas en los labios pero este tono en la mejilla creo que me va a encantar y luego tenemos el tono del iluminador en el tono Pillow Talk que es un tono de iluminador más rosita que yo lo utilizo más como topper de colorete porque por sí solo se me hace un pelín oscuro pero creo que es que son un dúo perfecto las tonalidades son preciosas lo voy a probar de un lado de la mejilla porque tenemos otro pack de rostro voy a ir primero con el colorete yo no soy fan de aplicar un punto en la mejilla directamente sino que me aplico un poco en la mano lo trabajo en la brocha y lo trabajo luego en la mejilla es muy bonito es muy bonito porque no es tan rosado tiene ese punto marroncito que a mí me gusta se me hace un tono precioso para otoño invierno es muy bonito es muy bonito no me ha decepcionado para nada ya cuando lo he visto en la mano he dicho este tono me va a gustar es muy bonito muy bonito muy pillow talk la verdad que muy chulo y voy a aplicar un poquito del iluminador me parece un dúo súper bien combinado evidentemente pillow talk el siguiente pack es probablemente el más requerido de todos es el pack de minis de coloretes e iluminadores de rare beauty cada año que se lanzan estos packs vuelan pero es que os estoy hablando de que el día que se lanzó era festivo por lo tanto las tiendas físicas no habrían entonces se lanzó en la web y los que al menos habían llegado a mi tienda que yo tenía uno reservado se agotaron por click and collect y cuando voy al día siguiente a comprar mi pack no había porque se habían entregado todos en click and collect no voy a negar que me dio un mini infartito porque la verdad es que le tenía ganas me hacía ilusión porque creo que el año pasado no compré los minis si no me acuerdo creo que en su día ni llegué a verlos o tampoco me interesó los tonos que habían en mini o miento creo que lo compré en conjunto con una compi y lo sorté el año pasado en navidad pero bueno al final pude conseguirlo porque al día siguiente entré en la web aquello que probando suerte lo vi disponible lo pedí y pensé que me cancelarían el pedido por falta de stock pero no llegó a casa y aquí lo tengo y a la vez yo le escribí a mis compis que si tenían en otra tienda stock que me cogieran uno y mi jefa me consiguió otro pack por lo tanto tenía dos pero ya os digo que el otro pack lo vendí porque todo el mundo estaba buscando ese pack y que enseguida que tuve la segunda unidad dije bueno pues lo vendo porque no voy a tener dos packs como veis es un pack que contiene cuatro mini tallas dos tonos de colorete y dos tonos de iluminador aquí es cuando entro en conflicto un poco con el precio de este set que son 36,99 euros si no me equivoco a mí no me sale tan mal de precio porque yo si lo compro con mi descuento de empleada eso que me llevo y a mí como que me compensa un poco pero 36,99 euros tienen que gustarme mucho los cuatro productos para gastarme ese dinero en cuatro mini tallas chiqui winis de Rare Beauty estos son los dos tonos de colorete que vienen en el pack tenemos el tono Virtue que es un tono que sacaron este verano y el tono Winsome que si no me equivoco creo que es exclusivo de este set al menos no me suena de tenerlo disponible en tamaño original y tengo que decir que por ejemplo Virtue es un tono que no me mata porque es bastante calidito y quizá en otro momento de la vida sí que me lo hubiera comprado o sí que me hubiera gustado pero ahora mismo estoy más en esta línea que por cierto parece un poco tono Pillow Talk veis que es ese rosado empolvado con un puntito marrón que no es tan rosa rosa aquí tenéis swatches de los tonos Virtue y Wisdom como veis Virtue es un tono bastante calidito y Wisdom es un tono más rosa empolvadito y aquí tenemos las dos mini tallas de iluminadores que es que me parece preciosos me parecen súper bonitos tenemos el tono Transcend que sí lo tengo en tamaño original es un iluminador que me gusta pero tengo que reconocer que un neceser es un producto que abulta un montón y a veces he prescindido de llevármelo o de viaje o meterlo en el neceser por el espacio que ocupa semejante botecito redondo con su taponcito gordito con todo lo que conlleva este packaging tan precioso de Rare Beauty pero jolín que ocupa espacio en un neceser y tenerlo en mini weenie me parece súper bonito y además es un tono que me gusta mucho para mezclarlo con otros coloretes líquidos porque esto viene a ser un iluminador pero me pasa un poco como con el Pillow Talk de Charlotte que me queda un pelín oscuro por lo tanto lo utilizo un poco como topper o incluso para mezclarlo con otros coloretes y luego tenemos el tono Magnetize que es un tono doradito un pelín subido para mi tono de piel pero lo mismo creo que igual lo puedo mezclar o utilizar encima del colorete en el swatch lo veo bastante doradito cuando lo giro así veo bastante fondo opaco por lo tanto quizá cuando yo haga así se me vea como que la raya de que me queda un pelín oscuro pero ya os digo sabía que los tonos de iluminadores me iban a quedar un pelín oscuros y aún así lo compré porque lo quería utilizar para poder convertir otros coloretes en un acabado luminoso aquí tenemos el tono Magnetize que es más doradito cálido y el tono Transcend que es más rosadito incluso muchas veces lo utilizo como colorete tal cual un colorete así luminoso rollo Pink Aspen de Charlotte me da un poco de rabia porque este me encanta el reflejo que tiene pero ya lo veo venir y que me va a quedar un poco oscuro lo dicho que por 36.99 si hubiera tenido que pagar el full price no lo hubiera comprado porque siendo 100% sincera sé que voy a utilizar dos tonos de los cuatro que trae el pack es el típico set que yo compraría en conjunto con otra persona si nos si nos interesan tonos diferentes oye tú te quedas con tal yo me quedo con cual hacemos bizum no sé qué sabes lo compraría entre amigas pero tengo muchísimas ganas de poner a prueba el tono Wisdom que probablemente es el culpable de que haya comprado el set con los coloretes de Rare Beauty sí que hago sí o sí esto de aplicarlo en la mano a veces con otras fórmulas sí que lo aplico si tengo prisa directamente en la mejilla pero con los de Rare Beauty con los de Rare Beauty amiga no cometas ese error porque vas a tener prisa y si lo colocas directamente en la mejilla igual te tardas más es súper bonito tiene un aire a pillow talk de Charlotte Tilbury no lo vamos a negar porque creo que si me miras ahora sí dirías a mí llevas el mismo colorete en los dos lados de iluminador yo podría utilizar Transcent pero yo ya sé que este me gusta porque lo tengo en grande ya sé que me gusta estoy contenta con él algo en mí quiere probar esta cuestión dorada aunque no pegue mucho con la tonalidad del colorete pero quiero ver cómo se integra en la piel a ver si yo voy a poder sacarle partido o no aunque no vaya con las vibes del colorete yo es que soy muy de este iluminador con este colorete se me ve una rayita amarilla ¿verdad? la veo ¿verdad? la vemos la vemos no tanto no es tan 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 evidente pero la vemos la vemos no voy a negarlo sí se ve como aquí como un reflejo amarillento un poco extraño es que el reflejo es súper bonito que es lo que me da raya porque el reflejo es súper bonito aunque creo que en verano pero bueno de aquí al próximo verano voy a poner un poquito de Transcend para equilibrar un poco las cuestiones y otro pack que acaba de salir es este de Fenty Beauty este año tenía claro que si salía algún set con el Diamond Bomb en pequeñito me lo querría comprar porque es un producto al que yo siempre me ha dado un poco igual porque es un producto que es una purpurina muy fina no es un iluminador de los que yo suelo utilizar tipo efecto metalizado o así más jugoso sino que esto es una purpurinita fina que se puede utilizar quizás como topper de sombras un día que te apetezca un glow en la mejilla para una noche especial pero no es algo que yo me pondría a diario en la mejilla y por lo tanto no consideraba que el sacaría provecho si lo compraba en grande y la semana pasada lanzaron en la web de Sephora este set que contiene un mini gloss en el tono Fuzzy y el Diamond Bomb vamos a reaplicar un poquito de gloss y realmente no tengo nada interesante que hacer estoy aquí en mi casa con vosotras pero oye vamos a aplicar esta cuestión en el pómulo que bonito ¿no? vaya para cada día no 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 es la cuestión pero esto me lo pongo yo de fiesta ni que saliera yo de fiesta que yo no salgo de fiesta ay pero mira no me disgusta para nada se integra un montón en la piel queda muy muy mojado me gusta me ha sorprendido ya os digo que no me compraría el tamaño grande porque sé que no lo iba a sacar partido pero así en pequeñito oye muy contenta y por último no sé si llamarlo la joya de la corona porque creo que es el que también más como ilusión me hacía y es este set de danesa myrix contiene una color fix en un tono exclusivo de este set y un magic chrome flakes también exclusivo de este set me parecieron unos tonos preciosos con un montón de destello tonos muy especiales y además yo no tengo ningún magic chrome de danesa así que se me hizo un set súper bonito para hacerme con pues oye con un producto edición limitada ta 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 y además en este caso el precio se me hizo bastante justo porque son dos productos el precio original creo que son unos 40 euros casi casi y yo apliqué en industrial beauty en la web de industrial beauty puse el código de descuento de maría catalá que es un 19% total que el set se me quedó en 31 euros con algo y me ha parecido un precio muy correcto por dos productos full size de danesa myricks te quiero decir mirad cosa más preciosa que además lo que es la cajita se me hace súper mona tachán mira qué cosa más bonita voy a aplicar primero que nada la color fix y luego voy a aplicar los chrome flakes mirad por favor qué preciosidad de destellos tiene esta color fix creo que no se percibe tan bien aquí en la cámara aunque os he bajado el foco os haré un clip con la cámara del vídeo para que podáis apreciar mucho mejor los reflejos de esta sombra me está dando un jari ahora mismo mirad esta fantasía es que no puedo con mi vida no puedo con mi vida o sea no puedo con mi vida me supera muchísimo mirad qué magia dios mío es que mira esto esto encima de esto no voy a negar que las color fix de danesa son ese producto de los que yo digo que tienen truquito así que voy a preparar el párpado con un poquito de primer el de urban decay mirad qué cosa más bonita es complicado enseñarlo he intentado grabar con la cámara del móvil pero entre que me veo fatal es un poco complicado enseñaros así en el párpado cómo se ven los reflejos de esta sombra líquida es súper bonita pero ahora sí vamos con los chrome flakes esto es de otro universo planeta no sé no sé de qué planeta extraterrestre ha salido esta cuestión ahora te digo mejor aplicarlos a toquecitos que arrastrando porque me lleva la base de abajo me lleva en la sombra de abajo me parece esto una fantasía es verdad que son productos que yo digo tienen truco no es el producto que dices ay me lo pongo y me queda maravilloso no tiene su truqui tiene su truqui pero es que son una maravilla es verdad que los infinite chrome flakes creo que es un producto pues más para utilizarlo un día no sé cuando me apetezca algo más especial sin embargo creo que la color fix sí que la voy a poder utilizar más a menudo porque es muy de mi estilo o sea tiene ese punto con destellos de muchos colorcitos pero en realidad tiene un efecto mojado muy bonito en el párpado que lo puedo utilizar con un poquito de máscara de pestañas y ya está y bueno chiquis hasta aquí el unboxing de los packs navideños con los que yo he pecado la verdad es que cuando yo compro un producto creo que voy con un poco de información de si me va a gustar o no ya sea porque es un producto que más o menos conozco o porque la marca me genera esa confianza no me voy a lanzar a un producto en el que me voy a gastar un dinero y de repente no me vaya a gustar por lo tanto estoy muy contenta con las cositas que he comprado de edición de navidad de este año tengo que reconocer que prefiero gastar mi dinero en packs de este estilo que en un calendario de adviento porque a mí me cuesta muchísimo gastarme 200 euros 150 150 los que sean en un calendario de adviento que como las marcas desvelan los productos que traen yo veo y digo es que me gustan 5 productos sé que también es un poco la experiencia de cada día abrir una cajita no sé pero yo prefiero que con ese presupuesto vamos a llamarlo así pueda comprarme 5 productos que pues no sé que vaya más a lo conciso de que me vaya a gustar en consecuencia estoy muy contenta con las cositas que he comprado y la verdad es que no sé si de aquí a diciembre lancen algún pack así interesante si es así y peco con él ya os contaré por aquí pero de momento esto es lo que he comprado y también me gustaría saber con qué habéis pegado vosotras si habéis comprado algún calendario de adviento si sois golosas y ya lo habéis abierto o sois de las que os esperáis al 1 de diciembre como toca he estado pensando en hacer un vídeo de ideas de regalos para navidad hablando de perfumes maquillaje incluso otras categorías que sabéis que a mí me encantan velas micados cosas de no sé cosas de olor de casa en fin tazas no sé sabéis que yo soy también muy de estas cosas así que creo que sería un vídeo quizá para más adelante tampoco muy allá quizá para mediados de noviembre un vídeo de ideas de regalo de navidad espero que os haya gustado muchísimo este vídeo también quiero aprovechar para daros las gracias pero las gracias que no me caben en la boca por cada comentario que me habéis dejado en el vídeo anterior os he leído a todas cuando me pueda sentar os voy a contestar a cada una de vosotras pero ya os digo ya sabéis que estoy lidiando con varias cositas a la vez entonces se me hace complicado encontrar un momento para sentarme a contestar comentarios pero que sepáis que os leo que os agradezco un montón que me digáis que me entendéis que algunas también estáis pasando por un momento similar o que lo habéis pasado en algún otro momento de vuestra vida y ya os digo que os agradezco porque sentía que me había puesto en una situación de vulnerabilidad con la que yo no me sentía tan a gusto al contar en una plataforma que me pueden ver muchísima gente y contar una situación personal en la que no sé me sentía vulnerable y estuve a puntísimo de borrar todo ese cacho del vídeo y decir ¿sabes qué? estoy de vuelta y no explico nada pero una parte de mí sentía que era necesario también porque creo que también esto es lo que hace que creo un vínculo más cercano entre vosotras y yo que no es solo una cámara sino que sé que hay gente detrás y que también sepáis que yo de este lado pues también soy una personita pues con cosas de persona humana y nada agradeceros vuestro apoyo y que estoy muy contenta de que os alegre verme de vuelta y verme por aquí más así que ya sabéis que estoy intentando que haya un vídeo semanal por aquí para no dejar de vernos así que nada nos vemos la semana que viene un besazo enorme ¡Mua!